Acompáñame a descubrir unas playitas de Puerto Vallarta, muy escondidas, muy intrépidas, muy bonitas. Se dice que son las mejores aquí de Puerto Vallarta. Así que, let's go. Mi outfit, una blusita larga. Acá traigo el... Y aquí mi gran bolsa. Vamos a ver. ¿Qué onda, amigos tips? Espero que se escuche bien, porque mi GoPro no está funcionando. No sé por qué. No cometan el error de no checar antes de salir de casa. No sé si no está cargado o qué está sucediendo, pero bueno, voy a hacer algunas tomas con mi teléfono. Estoy en Puerto Vallarta, me estoy esperando en Nuevo Vallarta y vine a desayunar. Ahorita les voy a enseñar lo que voy a desayunar, en dónde estoy desayunando, costos y todo eso. El restaurante en el que estoy se llama Rico Mac Taco. Yo me pedí unas picadas de chicharrón. ¡Uy! Tiene un pequeño pelito. No pasa nada. Chicharrón verde y rojo y está sobre México y Uruguay. Estas valen 50 pesos cada una. Vean el tamañito. Me pedí un chocomil de 35. Ahí va, les voy a mostrar bien, bien. Estas son las picadas. Les digo chicharrón rojo y verde. Mi rico chocomil. Unas ricas salsitas para que se sazonen. Unos huevitos aquí con chilaquiles. Y una huachata que, por cierto, luce muy bien. Está sobre el malecón más o menos de Vallarta. Aquí están las calles. Enfrente de Milcahuamas. Gran restaurante, por cierto. Se los recomiendo para comer. Y pues nada, vamos a disfrutar. La cuenta fueron 290 pesos sin propina. Ya ustedes tantíenle. Es más o menos el promedio. 150 pesos por persona. Yo le calculé por los platillos que hay. Así que si ustedes tienen más o menos ese es su presupuesto. La verdad sí les recomiendo el restaurante. Se me hizo bueno en servicio, en sabor. Todo muy rico. Ahorita me dirijo a Playas Gemelas. Porque vamos a ir a una playa oculta. Que se dice es muy bonita. Hasta la comparan con Tailandia. Imagínense. Vamos a ver si es cierto. Amigos, me encuentro en Playa El Paredón, Puerto Vallarta. No lo puedo creer. Les he de confesar que yo encontré esta playa por medio de un videíto como los que yo hago. Muy corto. Y la verdad está increíble. Yo veía que decían que se parecía a Tailandia. Llegamos a Playas Gemelas. El acceso son muchas escaleras. Entonces hay que tomar en cuenta eso. No hay accesibilidad. Si vienes en silla de ruedas o muletas. Pues es un poco más complicado. ¿Ok? Les recomiendo traerse calzado cómodo. Yo atravesé como 20 minutos por puras rocas de este tipo. Y traía sandalias. Entonces no era lo más recomendable. Unos acuachús, unos guaraches de agarre, unos tenis. Son lo ideal. Pero vean esto, amigos. O sea, está sola la playa. Vean. Es que no les quiero enseñar todavía la gran roca. El agua está calientita. Está deliciosa. Veo que también vienen barcos o botes aquí. Entonces, bueno, también es otra opción. La verdad, bueno, me voy a comprometer a investigarles dónde. Porque yo me vine así a la aventura sin saber. Pónganse mucho bloqueador porque van a estar caminando en el sol. Pero les voy a dejar estas vistas increíbles de este lugar. Les platico que en Playa Gemelas yo ya había rentado una sombrilla y unas sillas. Ahí dejé mis cosas que no tenían valor, por supuesto. Ahí en Playa Gemelas, que también es muy bonita, pero se llena bastante. Vale $250 pesos una sombrilla con dos sillas. Si tú traes tu equipo está mejor. Pero si vienes para acá, mira, te lo recomiendo. Y con ustedes, Playa Gemelas. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Está asombroso, amigos. Se los juro. El agua deliciosa. Eso sí, también. Les recomiendo traerlo del calzado. Porque también aquí en la playa, para entrar hay bastantes rocas. Entonces está un poco incómodo. Pero está muy, muy, muy deli. Obviamente aquí no hay salvavidas. No hay salvavidas, perdón. Entonces todo es bajo tu responsabilidad. Si no sabes nadar, si te quieres venir a la aventura, ok. Es importante que sepan eso. Que es bajo su responsabilidad. Pues son las 4 de la tarde y yo ya voy de regreso. Les platico que ahí en Playa Gemelas solo se puede estar hasta las 5 y media. Venden coco. Ya después se pone una señora vendiendo comida. También venden bebidas. Sin embargo, arriba, antes de bajar, hay como un hotel, como un condominio. Y hay un súper. Ahí pueden hacer su súper o traérselo desde su hotel, casa donde se estén hospedando. Unas cervecitas, una bolsa de hielo. Recuerden, por favor, esto es muy importante. No dejar basura. Las playas son muy, muy bonitas. En Playa El Paredón. Que es una joya. A veces esas joyas no se las comparten a las personas porque las echan a perder cuando no son viajeros responsables. Así que no dejen basura. Disfruten. Tómense fotos. Y se toman fotos ahí debido a esta recomendación. Acuérdense de etiquetarme. Y pues usen bloqueador chicks. Miren, yo estuve expuesta al sol. Media hora más o menos. 25 minutos son los caminos de puras piedras. Piénsensela. Si su condición es buena. Si traen buen calzado y todo. Vale mucho la pena. Está muy, muy bello. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Miriam Aguirre. Y el día de hoy me encuentro en Puerto Vallarta. Decidí hacer algo diferente ya que el clima está medio nublado, como pueden ver. La verdad, no me malinterpreten. Está muy rico, pero de repente llueve. El día de ayer fui a unas playas increíbles que son algo vírgenes, son algo privadas. Les voy a dejar toda la información. Pero el día de hoy dije, pues voy a ir a un club de playa. Y entre mi radar de que estuve investigando varios, pues este era uno de los más económicos. Vamos a decirlo así. Es el Saba Club de Playa. Vale 500 pesos por persona. Tiene su uso a las instalaciones. Abre de 11 de la mañana, 11 y media de la mañana a 7 de la tarde, de martes a domingo. Los menores son gratis, menores de 11 años. Igual métanse a sus redes sociales para que vean toda la información. Hay que hacer previa reservación. Puedes hacer uso de las albercas. Hay restaurante que se dice y se rumora. Es muy delicioso, pero aquí estoy yo para corroborarles la verdad. Y enseñarles todo lo que coma. Les incluye una toalla. Les incluye baños. Y pues ya saben, el camastrito muy a gusto. Vamos a ver qué rollo. Vamos a ver qué tal la playa de aquí. Yo soy Miriam Aguirre. Y quédate a ver todo el video. Miren, estas son las instalaciones. Vamos entrando. Apenitas el restaurante. Se ve lindo. Al lado de un gran hotel o condominio privado. No sé. Miren amigos, esta es la alberca. ¿Qué tal? Aquí están los camastros. Esos son los camastros que a mí me tocaron. Techadito, que es como lo que se me antojaba. Ahí hay una alberca para niños. Y bueno, les recomiendo que hagan reservación. Esta vez tuve suerte porque no reservé. Apenas lo descubrí hoy en la mañana en Google. Pero es mucho mejor que la hagan. Les voy a platicar que esta vez, aparte de los 500 pesos por persona para el ingreso. A ver, es que pautemos esto. Si ustedes se van a quedar en un hotel que no tiene alberca. O en un departamento. O en un Airbnb. O algo que no tengan acceso a playa. Algo así está súper bien. ¿Por qué? Porque ya tienes la alberquita y tienes el mar. Fíjense. Vean lo que caminé. Y aquí ya podemos ver el mar. Pero bueno, les contaba que aparte de eso. Son 500 pesos por un buffet. Que es desde 12 del día hasta 5 y media. Y tiene una carta muy amplia. Donde hay bastantes mariscos. Usualmente los buffets no meten mariscos. Y aquí hay barra fría. Hay pescados arandeados. Entonces, 10 de 10. Vamos a probar qué tal el sazón. Y lo que más me interesaba. Era que también aquí hay playita. Ah, y también hay kayak, paddleboard. Puedes hacer estas actividades acuáticas sin costo extra. Eso se me hace muy padre. Miren amigos, ¿se alcanzan a ver eso? Ay, se me van a ir mis sandalias. Ay, hay una raya. Una raya. No creo que sea mantarraya. Creo que las mantarrayas son las que tienen veneno. Esta es chiquita. Miren, miren, miren. Ay, creo que no la van a encantar a ver. Pero está ahí. No sé si sabían, pero les voy a dar este tip volteando hacia el mar para que vean. Las rayas no son tan comunes según yo como en estas playas del Pacífico. Pero siempre es recomendable. Siempre es recomendable entrar a la playa arrastrando los pies. Por si hay alguna de esas, no te vaya a Picard's. Aunque a veces no tenga veneno, a veces te pican por instinto. Es lo que tengo entendido. Y así. Si vienen, por favor, háganse un favorito. Y me van a dar el aguachile thai. Es una delicia. Es una delicia verdaderamente. Nada más miren esto. Que es el taco de pulpo. Que hasta el postre. Churros con cafetí chocolate. Un ceviche que tenía también pulpo. Taco gobernador. Taco con camarón capteado. Otra vez el aguachile thai. Porque es una delicia. Y obviamente también camotitos. Les juro, les juro, les juro que comí delicioso. O sea, comí, comí, comí porque era buffet. Por la noche me aventuré. Por supuesto, a ir al malecón de Puerto Vallarta. Donde hay muchísimo que ver. Hay personas que se disfrazan. Para que te puedas tomar fotos con ellos. Hay personas que hacen esculturas con arena impresionantes. Hay artesanías, pulseritas, ropa, recuerditos. Hay shows. Hay un payaso buenazo que junta muchísimas personas. Hay pintores. Hay otras personas que te dibujan y te hacen caricatura. O sea, es algo que no te puedes perder. Puedes entrar a algún antro. Aquí está la vida nocturna, todo lo que da. Un barecito, un restaurante rico, una cafetería. Todo dependerá, pues, del plan que tú traigas. Pero aquí encuentras de Tocho Moro. Hello, amistades. El día de hoy vine a una playa que se llama Destiladeras. Que está más loca que las otras que había ido. Que son la playa Esmeralda, la playa de las Garzas. Esta sí tiene olas. Esta sí está como para que te revuelque y salgas con arena en los choninos. Estoy en una palapa. Su costo es de $350 pesos con cuatro sillas. La pura renta puede traer alimentos y bebidas sin problema. O ir al restaurante, pero pues ahí no puedes sacar tus cosas. Te cobran de escorche por $50 pesos por persona. Ya según el plan que tú traigas, hay una señora que vende comidita. Ahorita yo creo que le vamos a encargar. Porque el menú de aquí es, miren, Destiladeras Beach Club en restaurant. Y las entradas van desde $260 pesos, $295. Entonces así que tú digas, híjole, qué barato. Pues no, pero es más o menos el precio que se maneja en las playas. Vamos a pasarla a gusto. El día de hoy tengo ganas de relajarme. Al rato me voy a meter a echar la nadadita. Pero les voy a enseñar la playa. Miren, como pueden ver, si hay gente, no es tanta. Y puedes caminar un poco más para allá. Y allá ya no te va a tocar tantas personas. Acá tampoco. La realidad es que aquí se ve mucha. Porque aquí es justo donde están las palapas. Entonces pues la gente ya, como que nos da pereza caminar para allá y para acá. Pero al ratito me comprometo a hacer una caminata para enseñarles unas mejores tomas. Pero la verdad, miren, ameno. Aquí están las palapitas. Allá está el restaurante. Esa señora que ven allá, si se alcanza a ver en una mesa. Es la que vende comidita. Y pues aquí les traen que su pulserita. Que las cosas que saben que venden en la playa. Y con esta bella vista, con este bello mar, me despido. Yo soy Miriam Aguirre. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos. Hasta la próxima.